El empoderamiento, la autonomía, la libertad, la descentralización es el camino de los sistemas universitarios. No hay ninguna institución que pueda tener los niveles de atención, de seguimiento, de control, de eficiencia, a los 100.000, 200.000, 300.000 estudiantes. El resultado no se puede ver si no hay sistemas de evaluación, acreditación o exámenes. Y todos podemos creer, porque somos portadores de un certificado y tenemos los conocimientos en la mano. En la mitad de la Revolución Francesa, en 1793, en la etapa jacobina de Robespierre, abolieron los colegios y las asociaciones profesionales. La Francia Republicana impuso el poder del Estado y le sacó a los gremios profesionales el poder. Y desde allí, la Universidad Napoleónica, la que nos caracterizó en América Latina y Uruguay, esa universidad, el título académico, es lo mismo que el certificado profesional. Aquí tiene el título y usted para el resto de su vida puede ejercer. No importa si el conocimiento se expande o cambia o se transforma, ese título es para el resto de la vida. Bueno, el mundo anglosajón, el mundo japonés, el mundo oriental, el mundo de China, hay un ingreso por un examen. Las exigencias son básicas. No es casualidad. De las 100 universidades, del ranking mundial, en América Latina no hay ninguna. No es que no es más plata. Aquí, el Producto Bruto dedicado a la educación superior, solo a la goberna, está en el entorno del 1% del producto. Es mucha plata. No es un tema correspondiente a que no había recursos como hace 20 años. La sociedad produjo una duplicación del Producto Bruto en estos 15 años y el presupuesto universitario de las instituciones aumentó significativamente.